con calidad el mañanero lo nuevo y lo mejor y continuando con el mañanero hemos sido sorprendidos de muy grata manera porque bueno hoy es jueves de cine y hay una película que está en boca de todos me dice mi gente de caribbean cinema que tenían mucho tiempo que no lograba una preventa tan alta y justamente aquí tenemos a los protagonistas dipole y wolverine pero espérate 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 y ustedes andan solos andamos solos andamos solos todo el tiempo pero pero una pregunta una pregunta esto es desgraciado lo primero fue que me arrascó con esa vaina le dije arrácame la espalda que me come me dio tres arroñazos con esa vaina por eso que peleamos ya zaroso tú te curas tú te curas pero espere espere primero wolverine yo no sé si yo tengo una idea errada pero usted está como más oscurito se bronció en boca chica tuve una misión en vallada de las águilas ah ok ya no hay palmera entonces me quemé un poquito y la queratina bien ah si estoy como no no queratina no se ha deslizado vete vete como se llama vete vete pero pregunto pregunto y ha sido una sorpresa para nosotros los amantes de los dibujos animados y de las aventuras y todo esto como se da jaja este desgraciado me asusta cada vez que hayas y me meo cada vez que hayas y me sale un chorrito de pipí no hagas así desgraciado que me meo acuérdate que yo estoy flojo espérese yo tengo más de orines ok como se da esta unión para este proyecto cinematográfico yo estaba en mi casa tranquilo retirado ya tu sabes que el jardinero como así el corta grama con esa vaina el chapeo el chapeo yo limpio grama piscina y el ploto globo yo soy al niño necio el ploto globo y como se da esta unión entre ustedes no a mi me dijeron porque yo soy el único superhéroe que no tengo banda de que salón de la justicia ni de que invernas de esa vaina yo estoy solo yo estoy independiente el que me llame yo voy fue y me dijeron hay que pelear con este y yo vamos a pelear porque los míos pelear los míos como Amelia Alcántara y vaina y esa gente pelear pelear y como Irina pelear ya espérese eso lo mío es así no 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 espérese cálmese no sale conmigo se le trajo espérese le falta aceite le falta aceite yo pensaba que era por una novia que habían peleado no 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 muchachos que novia una pregunta pero yo lo siento a ustedes como muy aplatanado ustedes parecen dominicanos tenemos tiempo viviendo yo vivo en San el Sur habla habla bien ok si no él es de San Pedro pero habla bien yo tengo que decir la verdad miren si habla bien se me rompió una uña aquí hace par de días una uña una uña una uña sí entonces estoy cansado porque miren yo quiero reivindicarme verdad que Pardo o Wolverine este es un personaje de verdad yo soy un tipo tranquilo yo no en una vespa que yo ando yo no en una vespa y vivo en la zona y yo corto los tulipanes usted tiene pareja bueno Jean Grey Jean Grey me estaba haciendo coro pero se fue con Cíclope porque ella dice que Cíclope se enfoca en ella solamente ¿y usted tiene pareja? yo tengo un fetiche yo soy un dañado esto es un dañado la gente sabe si es un dañado una pregunta yo quiero una enana una enana en el parque Duarte una pregunta para tirar escúzame para tirar helicóptero 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 ay Dios mío yo soy un dañado usted se hizo los cuadritos donde se los hizo mariachi no mira eso te voy a decir la verdad esos cuadritos esos cuadritos ¿cómo? pan bolín oh 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 ustedes son socios hey 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 espere que les trae lo que es hoy hay que ingresar el espado no a la nana que lo haga nosotros no mire el error mío fue tú dijiste tengo pareja yo ahora mismo estoy soltero ajá pero yo estoy venga sacátela ven la espada esa que me tiene que cruzar ay no te veo déjala ahí déjala ahí no ella me la saca bien ya 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 pregunto no han pensado ustedes dos ir a terapia donde soy la luna mira nosotros cogimos usted no dice soy la luna si la conocemos es una señora que ella da consejos si 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 una profesional yo leí yo leí porque yo antes digo ella no da consejos ella cobra por su trabajo lo que pasa es que cuando nosotros llamamos al consultorio la secretaria nos dijo usted tan seguro que quiere venir para acá como así porque van a ser tres superhéroes entonces soy la señora temperamental por eso mismo soy la es más loca que yo ay Dios más profesional aunque tengo entendido que es un poco cuidado ahora ya mi estilo está buena está buena está buena ya agarro a soy la ya agarro a soy la mire usted lo puede con soy la a mi me gustan los personajes el dominicano aquí se se dañató mira ya me dañó la vaina Wolverine Wolverine y usted conoce a soy la he escuchado de ella es una dama de nagua que se ha destacado en los medios ya las mujeres en la guerra tú sabes lo que pasa mire cuidado que nos vamos a mi me dijeron que ustedes tenían un problemita con superman a que se debe eso superman es muy noble y ese peinadito le dice que se corte ese pelo que ya que está muy anticuado además esa capa se le vive enredando y él se vive quejando y yo amigo pero usted bota el personaje de vez en cuando póngase de acuerdo que le mete una garrapela yo le dije a él no hables rojo que nos lo vas a contar y tú porque tomamos un anjimete esta mañana sí pero superman tiene una vaina que yo desde chiquito lo envidio pero ven acá superman tiene una vaina que se pone unos lentes y el Clark Kent se lo quita y el superman y la gente no lo conoce es desgraciado tiene una virtud de camuflajear pero usted tiene una gran ventaja también que usted se puede quitar su máscara y pasar desapercibido loco yo tengo un bajo a boca mira yo tengo un bajo a boca que si me quito esta vaina que tienen brota de pinilla en la cara pero que hacen ustedes porque ustedes son superhéroes pero en su vida normal cotidiana que hacen yo soy coreógrafo ¿qué? ¿cómo así? coreógrafo yo soy coreógrafo yo soy que montó los carnavales y alibaba yo soy un motoconchista en San Cristóbal en el parque a los músicos que tocan el parque yo soy el que lo llevo y usted no es bombero a mí me dice que usted es bombero bombero no mexicano porque estaba pinchando la manguera ¿qué usted opina de los bomberos? los bomberos es una institución muy bonita y se entrega pero a veces como que pelean demasiado es verdad que el brito es jefe de Cuellar mira esos brazos cuidado que de ustedes rumores cuidado ustedes saben que el brito ha sido dañado yo se daña es del coro de Robin entonces oye que les iba a preguntar también de la película ¿cuánto ganaron? porque ustedes se ven limpios o sea el dinerito que cayó el que negoció fue a Deadpool habla tú a Deadpool porque fue un dinerito negociado nosotros nos dieron un buen billete un buen billete ¿en qué se lo gastaron? porque es tan fuerte no, no, todavía no no hemos gastado todavía no vamos a comprar una billita aquí en Vaina en las romanas ¿de qué a ustedes les gustaría vivir aquí en la República Dominicana? del Chime hace un poca ¿cómo así? hace un poca ya no cabe otro más yo voy a hacer barbecue lo pincho lo pongo aquí en mi garra y aquí lo barbecue a domicilio pongo pincho carne cebolla jajimorón y lo voy cocinando parilla, parilla déjalo hablar mi amor yo quisiera que tú veas cómo el asa lo vana lo pomelo la lana blanca ¿cómo se llama eso? la malvadica la malvadica con eso y se lo come pero mira pero plebe pero plebe se lo come se derrite y le queda yo le digo ay me quitaste el estado el estado civil de ustedes ¿cuál es? yo soy soltero yo tengo tres años votados ¿qué le ha pasado a usted Wolverine? ¿qué le ha pasado que lo votaron? el personaje ¿qué le ha pasado? este tiene el personaje ¿qué falló a usted como superhéroe? ok, si el personaje un año votado un año votado ¿qué falló a usted? ¿qué falló? no, fui fue un incidente el encuerno el encuerno el encuerno tuve problemas ahí con Jean Grey me metí con Rogue también un par de mujeres de Marvel y la mezclé con la gente de la DC Comics y Gatúbola también me engatuzó mire yo le agarré la narga algún día a la mujer maravilla pero no oye ey ey ay 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 muchacho mire esa mujer ella me dejó me dejó dos brazos a distancia me dijo dar si y yo me fui normal yo sentí un latigazo yo dije el diablo quíteme esta loca pero pregunto y si usted se queda aquí por ejemplo a usted habla de podcast y de programas no le gustaría a usted trabajar en telemicro en no es que es que están votando ¿cómo así? no si están están limpiando allá me dicen que hay uno que le cerruche el palo a todo el mundo ¿cuál es ese? no dice un comediante ahí blanquito que está en tu mouse si no es bueno es bueno ¿cuál? lo van a sacar ese se ha llevado varios con relajito no ese es bueno el Bob el Bob el Bob el Bob fue el único que quedó del otro programa exacto solo él que raro es que tiene una tía bruja oh si si una tía bruja y usted sabe fiel Bob y entonces tú ayudándolo a él que ahorita lo sacan a él desgraciado desgraciado en realidad es una gran preocupación porque a mí no me gustaría porque él él sí es de la esencia de telemicro ¿qué es? es de la esencia de telemicro es un comediante formado ahí ¿quién te dijo a ti eso? yo conozco la trayectoria de Bob trabajamos en de Che y Manolo juntos no que yo lo conozco a él yo lo conozco a él pero Wolverine estamos en el aire ustedes están metiendo eso por la nariz ah que me están picando loco mira yo le dije a la producción perdóname le dije a la producción a este perro no me lo pongan en la habitación conmigo pero ustedes son socios no socio del diablo que de que somos socios tú estás loco ese esa esquina que sufre pituita en la noche y cada vez con el tornudo le salga la garra y la puja atención público la vaina no es que se saque la postilla con esa vaina es que juega con ella juega finalmente hoy es el estreno de la película envíenle un mensaje a todo el mundo para que vaya y asiste a los cines del caribea al cinema a verlo a ustedes ¡Ey tú! ¡Allá! en el centro que te entienda que te entienda habla bien que te entienda que te entienda habla bien habla bien esfuérzate esfuérzate hoy en caribe cinema la película Dimple y vuelve ¿por qué usted parece luchador para anunciar eso? con la queratina mueve pero muéve que por cierto atención recuerden que ayer hicimos el concurso para la dinámica y la ganadora es Casey Guillardo o Pichardo Guillardo 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 hasta en su Casey comunícate con nosotros porque tú eres la ganadora mírenlo aquí la camiseta para que hoy vayas con el jacket a el estreno en caribea cinema elige la que tú quieras yo te sugiero Downtown que es donde yo voy ella está en Instagram para buscar a ver si está buena no 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 seguimos seguimos el programa